¿Me querés un poco? Claro que te quiero, sí, te adoro. No encontré el florero, pero tomá, para vos. Está buena, ¿no? Yo sé que no me vas a perdonar por que te traiga una flor, pero por lo menos acéptamela y... Sí. Gracias. Reíte, decime algo. A mí me gusta cuando te reís. Por lo menos reíte para que yo sepa que está todo bien. Está claro, Silky, que no debe ser como antes, ¿eh? No, ya sé, pero puede ser mejor. ¿Cero 99 Central? No sabía que fumabas. Sí, fumo cuando estoy aburrida, en realidad. Ah, bueno, gracias. No, no estoy aburrida por vos. Me hice la cabeza para estar con el mudo y me embola cuando no puedo hacer lo que quiero. Te gusta mucho, parece. Sí. ¿Te molesta eso? No, no me molesta, viste, pero me preocupa que lo jodas, eso. Mirá, Silvina, vos ocupaste de Marisa, que yo me ocupo del mudo, ¿está? Mami, no la metas a Marisa en esto, ¿ok? Bueno, yo ya me metí. Le dije que me encantaba como primo. ¿Por...? No tenés por qué meterte, o sea, yo estoy tratando de que las cosas estén mejor, estoy remando la situación y vos te vas a meter y la vas a embarrar, Mami, ¿para qué? No, no, no la embarré. Al contrario, le encantó que le dijera eso. Bueno, no te tenés que meter, no te tenés que meter en todo. Loca, ¿qué te pasa? Estás insoportable, loco. No, es que no te podés meter. ¿A dónde vas ahora? Voy a la brigada a ver el mundo. No vas a ir a la brigada a ver si... Mirá la hora que no podés ir a la brigada a esta hora. Sí puedo, y me voy. Ok. Llegaste justo, mirá, porque tiene una onda. A ver si se la podés cambiar a mi primita, te la dejo. ¿Qué pasa? No la aguanto más. Eso pasa, no la aguanto más. Se está metiendo todo el tiempo en donde no la llaman. Se me dijo que habló con vos también. Ah, sí, bueno. No, es que no se puede meter. Se mete en todo, en todo está. Bueno, no te enrosques, sí, ya está. ¿Qué vas a hacer? Qué bueno que viniste. Sí. Viene en plan amiga. Hola, hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Seguro? Sí. Con un poco de hambre. Tengo hambre. Bueno, este, vamos a tener que pedir algo, porque no tengo nada. La heladera está para atrás. Desde que se fue Marisa, se encargaba ella de todo eso. Pero bueno. Las traías mucho, ¿no? Sí. ¿Pedimos algo? ¿Cuánto es mucho? Mucho. ¿Yo te pregunto a vos? ¿Sabés qué? Milanesas. Eso tengo ganas de comer. Bueno, soy rápida, ¿eh? Para caparte de las preguntas. ¿Querés que vaya yo? No, voy yo. Voy yo así tomo aire. ¿Papas fritas? Dale. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Silvina ya se fue para la casa, ¿eh? ¿Eh? No, nada. Si querés ir, andá. Yo todavía tengo que hacer un par de cosas, así que voy más tarde. No, no, no. No voy a ir. Pero, ¿cómo? ¿No pensás ir después de lo que le pasó? ¿Qué le pasó? Ah, ¿no te enteraste? No sé, parece que hubo un operativo, que hubo violencia, le pegaron mal. Nada. Fausto la mandó para la casa. Pero yo no sabía ni que iba a un operativo. Mirá, por lo que sé, no quedó internada por poco, ¿eh? Pero, ¿por qué no me avisaron? Sí, ¿cómo estás? Bien. Estoy limpiando un poco porque hay mucha tierra, me parece. ¿Pero no estás golpeada? ¿No te golpearon el operativo? ¿Qué operativo? Nada. Me dijeron que Fausto te mandó a casa porque estabas mal, te estabas golpeada. ¿Quién te dijo eso? Mavi me dijo. Mavi te dijo eso. ¿No te das cuenta cómo es Mavi? Mavi, chiste de acá, chiste de allá, jodita, va. Qué pelotuda, ¿qué? Y bueno, bueno, no le... Me pegué, me vine acá, pero corriendo. Aparte tenía que ir a la brigada y lo dejé plantado a Fausto para venir acá. Yo no puedo creer lo estúpida que es esta mujer, ¿viste? Me puse mal, me angustié. ¿Te preocupaste por mí? Sí, obvio. ¿Cómo no me voy a preocupar? Mavi será medio pelotuda, con sus chistes y todo, pero le salió bien la jodita. Porque te preocupaste por mí. Sí. ¿No? ¿Cómo no me voy a preocupar? Bien, Mavi. Por fin. Me salió bien la jodita. Cuando la agarré la había matado. No, porque logró que me dieras un beso, por lo menos. ¿No? Sí. Me querés un poco. Claro que te quiero, sí, te adoro. Bueno, me voy a la brigada, ¿eh? No, ¿ves cómo es? ¿Qué? Es que me decís que me querés y que... Y que querés todo bien y que... Y te vas, siempre te vas. Bueno, pero ahora estoy acá. Estoy acá. ¿La enfermita no viene? No. Me dijo que tenía no sé qué cosa que hacer y si viene... Esperé afuera. ¿Ah, sí? Te. ¡No!